Vasos con figurín de Ghostbusters Apocalipsis Fantasma de Cinemex Así es fanáticos, ya falta menos para el estreno de esta nueva película de Los Cazafantasmas Y Cinemex si venderá coleccionables Los primeros son estos cuatro vasos con figurín Los vasos son de tamaño Jumbo Vemos que está el vaso del logo de Los Cazafantasmas con el figurín también del logotipo Está también el figurín de Pegajoso con el diseño del vaso de este mismo personaje Y no podía faltar también el figurín del hombre malvavisco con este bonito diseño Este sigue siendo mi favorito Y por último está el figurín de La Trampa para Fantasmas Con el diseño del vaso que cuenta con el póster de la película Lo genial de estos vasos es que son lenticulares y eso nos gusta bastante Y sé que varios se preguntarán si los figurines son los mismos de la pasada película Y no amigos son diferentes aunque los personajes si se repiten son diferentes Ya solo falta conocer su precio y fecha de venta Esperemos también no sorprendan con la palomera 3D Pues en la película pasada si vendieron esta bonita palomera Y la verdad acuérdense que se acabó en cuestión de horas Quizá para esta película se venda la palomera de Pegajoso La que nos hemos estado pues mostrando y que vendió en cines de Estados Unidos Pues esta palomera la fabricó Saberín Quien es el que le vende los coleccionables a Cinemex Esperemos que así sea porque la verdad está genial Y claro que la necesitamos Y pues bueno chicos esto sería todo por el video de hoy Déjanos aquí abajo en los comentarios ¿Qué te parecen estos vasos lenticulares que tanto nos encantan? No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales Porque tenemos mucho más contenido Si te gusta nuestro contenido No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita ¡Adiós!